Destinados a encontrarse y a morir una y otra vez por toda la eternidad, esa es la maldición que los traidores deben cargar. La maldición de la vida eterna y el perpetuo renacimiento son las maldiciones que Meliodas y Elizabeth deben cargar. Impuestas por el rey demonio y la suprema deidad, fueron maldiciones dadas por traicionar a su clan. Pero que fue lo que hicieron y como funciona su maldición, todo comenzó hace cerca de 3000 años antes de la historia principal. Cuando Meliodas aún era el líder de los 10 mandamientos, este era conocido como el demonio más poderoso, despiadado y próximo rey demonio. Pero durante la guerra contra el clan de las diosas, Meliodas terminó conociendo a la diosa Elizabeth, de quien se terminaría enamorando. Motivo por el que decidió dejar al clan de los demonios y unirse al clan de las diosas durante la guerra. Esto no solo afectó a los demonios, sino a todas las razas, pues el balance de la guerra se había roto. Pero una vez la guerra llegaba a su final, Meliodas y Elizabeth tuvieron que enfrentar a la suprema deidad y al rey demonio, que buscaban a toda costa castigarles por su traición a sus respectivos clanes. Meliodas al abandonar a su clan y Elizabeth al aceptar a un demonio y ayudar a otros tantos. Y como era de esperarse, tanto Meliodas como Elizabeth no pudieron hacer nada y fueron derrotados por los dioses, terminando con ambos muertos. Pero al poco tiempo Meliodas despertó, solo para encontrar el cuerpo de Elizabeth. Fue aquí donde se les impusieron sus maldiciones. A Meliodas le fue puesta la maldición de la vida eterna por la suprema deidad. Aquí una aclaración. Durante gran parte del manga se hace alusión de que fue el rey demonio quien le puso esta maldición a Meliodas. Pero no fue así, fue la suprema deidad. La maldición de la vida eterna consiste en que Meliodas no puede envejecer y en el caso de morir, este siempre resucitará. Pero cuando muere, su alma va al purgatorio, donde puede encontrarse con el rey demonio. Y en dados casos, Meliodas puede perder parte de sus emociones. Por otro lado, la maldición de Elizabeth le fue puesta por el rey demonio. La perpetua reencarnación. Esta maldición consiste en que cada vez que Elizabeth muera, reencarnará en un cuerpo parecido y con la misma voz. Esto para que Meliodas pueda reconocerla cada vez que la vea. Estas pueden parecer maldiciones muy buenas desde cierto punto de vista. Pero Meliodas y Elizabeth comparten una maldición. Y es que ellos están destinados a encontrarse y a enamorarse una y otra vez. Y es ahí donde realmente cobra sentido sus maldiciones. Pues Elizabeth está destinada a encontrarse con Meliodas y a recuperar eventualmente sus poderes y memoria. Cuando esto ocurre, los ojos de Elizabeth cambian a los de una diosa. Y una vez recuperada la memoria y sus poderes, Elizabeth morirá inevitablemente luego de tres días. Siendo Meliodas condenado a ver morir a Elizabeth una y otra vez sin poder hacer nada. Y hasta la fecha, Meliodas ha conocido a 107 Elizabeth y las ha visto morir 106 veces. También cabe decir que el proceso puede variar. Habiendo casos en que Elizabeth no recupere su memoria y aún así muera. Pero también el proceso puede acelerarse o alentarse. Si Meliodas se aleja de Elizabeth, esto puede retrasar la aparición de sus recuerdos. O por el contrario, si Meliodas o alguien le cuenta la verdad a Elizabeth, esta recuperará más rápido sus recuerdos y la maldición se pondrá en marcha. Pero bueno, ya por último, Meliodas a través de los años ha intentado de todo para acabar con su vida y nada ha funcionado. Cada vez que reíbe, su cuerpo está en perfecto estado y sus corazones vuelven a la normalidad. Aceptando su maldición, Meliodas está decidido a acabar con la maldición de Elizabeth. Aunque para esto tenga que convertirse en el mismísimo rey demonio. Pero bueno chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si así fue, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció. ¿Me faltó mencionar algo? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Bueno, la verdad es que sí me faltó mencionar algo. Y estos son tres saludos que me pidieron en el último video. Normalmente lo olvido porque no me suelen pedir esto muy seguido. Pero bueno, un saludo a MesterGamer. Y sí, así está escrito, Mester, no me culpen. Un saludo a Lourdes Reyes y a Santiago José Pérez Amaya. Gracias por el apoyo chicos, así que nos vemos en el próximo video.